¡Suscríbete al canal! Un gusto tenerlo en este programa con el diario del lunes en Radio Rebelde. Tener a un luchador como es usted, un luchador por los derechos humanos y un luchador por el derecho. En estos días de tanta inquietud para los que tenemos algo que ver con el derecho, me pareció oportuno conversar con usted, pedirle su opinión sobre lo que pasó la semana pasada, esa elección donde tres miembros de la Corte se autovotaron y terminaron siendo elegidos dos de ellos que habían sido nombrados por decreto. ¿Qué reflexiones le merece esta situación, doctor? Bueno, en principio la elección del presidente y vicepresidente de la Corte no es un tema de gran envergadura institucional, porque se trata de un puesto honorífico y protocolar más que nada, dado que el presidente no tiene, digamos, un voto de mayor jerarquía o de mayor peso o capacidad de desempate en votaciones, sino que, repito, en la actualidad y sobre todo desde que se le quitaron atribuciones de tipo administrativo y de gestión en la Corte, se requiere para todo tres firmas de ministro para poner en marcha cualquier decisión, no era un tema vital. Como hay una pelea, una puja y una rivalidad interna en la Corte Suprema, ha adquirido estos rivestes escándalos, en función de que no se pudieron poner de acuerdo cinco personas que trabajan de modo virtual, es decir, no es que se reúnan en un salón, etc., sino que lo hacen por vía de un servicio informático, para elegir esas autoridades, presidente y vicepresidente, y resultó que dio una ausencia de dos de sus integrantes, uno que invocó que estaba en un congreso internacional y que era una actividad privada y que por qué la fijaron a estar ella, adhirió a esa postura que es la de la doctora Jainton de Rolasco, y en definitiva se vieron reunidas tres personas, y a instancia del doctor Maqueda, que propone a Rosati de vicepresidente, todos votan la misma propuesta, es decir, se votan a sí mismos dos de ellos, y ahí quedó consagrado un entuerto, un entuerto que salió a denunciar a Lorenzetti, invocando una precedente de cuando el doctor Petrachi, por cierto, un ministro muy respetable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le enrostró a Julio Nazareno, el que fue designado por Menem para, sin tener mérito ninguno, para presidir la Corte Suprema bajo su regencia, y Nazareno se votó a sí mismo, el doctor Petrachi le enrostró esa falta de conducta ética, y de quebrar precedentes de legitimidad de obrar de los ministros de la Corte, pero en real caso que también Lorenzetti, así se atribuye, en una de las elecciones en que fue reelecto para la presidencia de la Corte, votó por sí mismo, temiendo que no llegara a reunir los votos suficientes para ello. Y ahora sale con esto a reprocharle a los ministros, en particular a Rosati, Rosati, Kratis, Maquia, que es el que propuso la fórmula, el haber llevado adelante la reunión, en lugar de fijar... El mismo que reprocha es quien tiene una conducta reprochable en el mismo, en la misma cuestión. Así es, en el mismo sentido. Esta Corte... Sí, la doctrina del acto propio la tiraron por la bordo. Pero yo creo que esto es lo que está, digamos, demostrando lo que trasciende de esto, es que hay una crisis en la Corte Suprema, donde cinco ministros no pueden tolerarse unos a otros sin tener un diálogo constructivo para resolver los temas. Y estos decimos... ¿Y podemos olvidar que esta es la Corte del Laufer? Esta es la Corte que institucionalizó en la Argentina la persecución política a través del Poder Judicial. Ahí iba a ir, ahí iba a ir. Primero, señalando que tiene un enorme atraso en el dictado de sentencias, y además de eso, que recurre con una frecuencia inusual a utilizar esa planchuela llamada del artículo 280, el código de procedimiento que les permite rechazar las causas sin expresar los fundamentos. Y con esto se resuelve la mayor parte de las 11.000 a 14.000 causas que ingresan por año a la Corte. Es decir, ya tiene un funcionamiento de por sí defectuoso. Pero viene el tema central que ustedes han señalado, el del Laufer, es decir, la guerra o persecución por vía judicial, y que ha tenido en esta Corte una tolerancia, encubrimiento, o peor aún, ha prohijado ese Laufer. Recordemos la foto simbólica, precisamente, del expresidente Lorenzetti, con Sergio Moro de un lado y Claudio Bonadio de otro. Era el monumento al Laufer. Bueno, el Superior Tribunal de Brasil ha iniciado, y con bastante, digamos, coherencia, el camino para desandar esas causas mal tramadas por aquellos que se presentaron en la escena pública como campeones de la lucha contra la corrupción. Bueno, acá en la Argentina, desgraciadamente, nuestra Corte, aún teniendo un número más que significativo de planteos en su poder, y desde hace más de dos años, no ha emitido un pronunciamiento señalado que posibilitara deconstruir el Laufer. Bueno, esto es inexplicable. La única vez que la Corte, vía acordada, señaló cómo se debía proceder en causas penales, fue a propósito de que se filtró una grabación cuando las grabaciones estaban a su cargo, a su cargo, donde una conversación que no tenía que ver con ninguna causa entre la expresidenta y el doctor Parrilli, fue filtrada para hacer mofa de los términos o de las expresiones empleadas en esa alocución privada, y ahí la Corte, entonces, como vio que era su trasero el que estaba en juego, salió inmediatamente a decir cuáles eran las reglas, que no era más que repetir lo que dicen las leyes al respecto, sobre las grabaciones en investigaciones penales. Pero teniendo un deber... Doctor, le quería hacer una consultita. Perdón, discúlpeme que lo interrumpa. Le quería hacer una consulta. No, no quedan dudas que esta Corte realmente es vergonzosa desde todos los ángulos que la miremos. Son vergonzosos entre ellos, para con el pueblo, para con el resto de lo que es el Poder Judicial, ¿no? ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Qué es lo que debería hacer el Poder Político para intentar corregir este desastre que es la Corte Suprema nuestra? Bueno, primero, uno tendría que decir que renuncien, pero eso implicaría un gesto de honestidad. Eso no va a suceder, no, no, no. ¿Que no va a suceder? No va a suceder nunca. Por supuesto que no, por supuesto que no, pero yo tengo que mencionarlo, porque usted me da a informar las vías. Bueno, las que quedan son, las que quedan son, en sede del Congreso de la Nación, dar curso a los pedidos de juicio político que colecta esta Corte, particularmente aquel que firmaron más de 20.000 colegas, referido al tema del pronunciamiento sobre las medidas sanitarias y el pronunciamiento que hizo la Corte pronunciándose sobre un tema que ya no era el que le había sido propuesto y dándole el espaldarazo a Rodríguez Larreta dejando en postura e incómoda las directivas del gobierno federal y quebrantando lo que dice el 128 de la Constitución que dice que los poderes locales son órganos naturales de cumplir las resoluciones que adopta la autoridad federal. Bueno, este sería un buen comienzo. Un camino. Y los señores diputados tienen que dejar su letargo en este tema y corregir. De otra parte, también hay que señalarle al Poder Ejecutivo que en lugar de comenzar por intentar mejorar la administración de la justicia penal federal debió haber comenzado por la Corte porque puede hacerlo porque esto se puede hacer por ley de la nación que fije el número y la funcionalidad de la Corte Suprema. No hay de aquellos que propician una Corte de, por ejemplo, 15 miembros divididos en 5 salas de 3 que analicen de acuerdo a división temática por especialistas cada uno de los campos del derecho y que una de esas salas tenga la competencia para pronunciarse sobre el control de constitucionalidad y de convencionalidad, es decir, la vigencia de los tratados internacionales. Bueno, esto podría empezar a resolver el tema. Por supuesto que si hablamos de un cambio profundo en el poder judicial de la nación para hacerlo que sea representativo y republicano que este no es ni lo uno ni lo otro hay que hablar de una reforma constitucional y por tanto poner en marcha en el Congreso una iniciativa que no solamente va a ser para el poder judicial también tendrá que examinar y en plenitud de obrar lo que es el proyecto político-económico del país, es decir, la parte dogmática heredada de la Constitución de 1853 que por supuesto es un modelo perimido y que requiere urgentemente de una modificación y modificar allí el Poder Judicial de la Nación y el Consejo de la Magistratura que no ha satisfecho el estándar para el cual fue pensado e instituido en la reforma del año 94 bueno, esa es la tarea y las vías por las cuales puede operarse cambio yo creo que había que comenzar por lo más inmediato que es la modificación del número y de la funcionalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque el grado de pérdida de credibilidad que afecta no solo a la Corte sino a todo el Poder Judicial es enorme y necesitamos rápidamente recuperar uno de los tres poderes del gobierno federal y precisamente aquel que tiene por función Suprema la de asegurar el deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional cosa que hoy en día el Poder Judicial es el primer enterrador sepulturero de esa supremacía de esa Constitución doctor con lo que usted me responde que es clarísimo me viene la otra pregunta ¿hay algún proyecto de ley actualmente para ampliar el número de miembros en Cámara de legisladores? no sé si algún diputado o senador individualmente ha presentado alguno pero orgánicamente que yo sepa como bloque o como iniciativa del Poder Ejecutivo no lo hay no lo hay recordemos también que este Consejo de Expertos dividió su postura entre quienes propiciaban esto que estamos mencionando y los que decían de crear un tribunal de casación con lo cual habría una instancia más en el espigón jurisdiccional cosa que a mí me parece poco recomendable porque haría los juicios aún más largos de los que son y todo lo que resuelva la casación después tendría que ir a la Corte porque cuando uno imponga la casación necesariamente está invocando la violación del debido proceso y el quiebre del principio de legalidad del artículo general de la Constitución así que sí o sí tiene que abrir la puerta a la Corte en definitiva es poner un escalón más para en definitiva igualmente llegar a la Corte Suprema Clarísimo doctor muy claro ahora quisiera llevarlo a otra a otra punta de la información a otra área de la información ya que lo tenemos lo vamos a exprimir porque hoy estuvimos hablando sobre la intención de la derecha oligárquica y patronal de buscar la eliminación de las indemnizaciones por despido que lo que busca por supuesto es no solamente eliminar esa indemnización sino arrasar con todos los derechos laborales al tener la posibilidad de recontratar en cualquier condición a los trabajadores sí es groseramente inconstitucional y groseramente lesiva de tratados celebrados por la organización internacional del trabajo así es porque nuestra constitución y estos tratados establecen la progresividad de la legislación laboral es así no solamente eso sino también la estabilidad en el empleo y por lo tanto afectar esa estabilidad mediante estos mecanismos son realmente de una perversidad increíble lo único que le atribuyo de beneficio a esas propuestas es que por lo menos desnudan el arma de quienes las impulsan es decir ya no le pueden fingir como fingieron en el 2015 de que pobreza cero que no va a pagar ningún trabajador ganancias etc no acá le están diciendo con esto que vamos a poner de patitas en la calle entonces que sepan los trabajadores y los que esperan tener un trabajo cuál es el sentido y la finalidad de ese proyecto perverso así es doctor desde acá vamos a dar una batalla por esta cuestión porque seguramente van a intentar convencer a los trabajadores de que una inestabilidad laboral les puede convenir puede generar mayores fuentes de trabajo y conocemos las consecuencias de este tipo de legislaciones así que nos parecía importante también su opinión sobre la constitucionalidad de una ley de esas características y para finalizar ya que usted tocó el tema de la reforma constitucional me parece que es para da para una para una entrevista para otra entrevista y en otro momento pero no quería dejar pasar la importancia de una reforma constitucional que cambie la relación de los argentinos con la propiedad privada y especialmente con la propiedad de la tierra y de las viviendas porque la tierra y la vivienda son elementos que son necesarios para la vida humana y no es lógico que haya una que no haya regulación de ese tipo de propiedad bueno me gustaría una última palabra suya sobre esta cuestión bueno es un tema muy extenso pero le aclaro estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que junto con la propiedad privada debe regularse la propiedad comunitaria de los pueblos originarios la propiedad pública que está totalmente descuidada dijese que las riquezas y recursos naturales de acuerdo a los pactos internacionales de la nación de sonida son de titularidad de los pueblos no de los estados ni de los gobiernos de los pueblos bueno eso que están las normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos y que hemos ratificado con jerarquía de cláusula constitucional no tiene ningún andamiento no tiene ninguna instrumentalidad en las normas inferiores es decir del código civil para abajo entonces todo eso tiene que ser materia de una enfática reforma constitucional que aborde la integración regional de los pueblos del continente de América del Sur y del Caribe que regule la titularidad efectiva de las riquezas y recursos naturales y que ponga en marcha políticas de derechos humanos los catálogos ya los tenemos ahora hay que preocuparse por la efectividad de la normativa allí contenida en esos tratados Muchísimas gracias doctor ha sido realmente un lujo tenerlo en nuestro programa y aparecieron más temas que seguramente van a dar si usted nos lo permite tener alguna charla más profunda sobre el tema del latifundio sobre el tema de la propiedad privada y de la concentración de la propiedad de la argentina y de la viabilidad de un régimen democrático cuando hay tanta desigualdad económica en una nación correcto cuando ustedes llamen hasta pronto hasta pronto muchas gracias doctor hasta luego